Hasta ahora si querías actualizar tus MetaQuest necesitabas irte a tu visor, aquí a los ajustes en configuración, en sistema y aquí abajo en actualización de software, actualizarlo de una manera pues automática, es decir, te aparecía o no te aparecía esta actualización dependiendo del país, del dispositivo y de métodos aleatorios que elegía Meta. En este caso te voy a explicar una forma que han lanzado de manera oficial desde Meta para que puedas actualizar de una manera manual, es decir, que seas tú el que pone su dispositivo a disposición de esa actualización y se actualice automáticamente a la última versión. Me parece muy útil no solo para tener las últimas novedades sino también para que podamos resolver algunos problemas cuando nuestro dispositivo no funciona bien. Así que antes de nada vamos con los requisitos y con los pasos para hacer. En cuanto a requisitos lo primero de todo es tener una de estas gafas, es decir, uno de estos visores tanto MetaQuest 2, MetaQuest 3 o MetaQuest Pro. En cuanto haya más dispositivos pues aquí aparecerán, lo segundo asegurarse de tener al menos 2 GB de almacenamiento disponibles en nuestro PC, en nuestro ordenador, en nuestro dispositivo Android y un cable USB-C que viene con el dispositivo o puede ser cualquier otro como es mi caso. También vamos a necesitar, como os decía, un PC, un Mac o un navegador que no sea Safari, incluso funciona con Chrome OS o incluso con Android vía los navegadores que llevan Chromium, es decir, tanto Google Chrome, Microsoft Edge, Opera y Samsung Internet. Así que la verdad que no hay excusa para no hacer estas actualizaciones en caso de que lo quieras. También antes de hacerlo fundamental, si no, no estará disponible para ti, es irte a la web de Meta.com y aquí una vez nos registramos establecer el país como Estados Unidos. US, ponéis el idioma inglés, aunque creo que también funciona en español y es muy importante que establezcáis el país de Estados Unidos, si no, no te va a funcionar. Y que sepas que, como nos dice aquí, la actualización de su software no afectará los datos guardados en el dispositivo, incluido el progreso y la configuración de la propia aplicación. Así que, que sepas que, aunque te recomienda hacer una copia de seguridad, en mi caso no fue necesario. Así que, como os digo, vamos ahora con los pasos necesarios. Lo primero de todo es irte a la descripción y ahí encontrarás una web, que es la web oficial de Meta para realizar todo este proceso. Ya os digo que sirve cualquier navegador que no sea Safari. Así que, una vez abierta esta web, ya nos aparecerá ahí que elijamos entre los dispositivos que tengamos. En mi caso es el dispositivo Meta Quest 3, así que voy a elegirlo, pulsamos sobre él y nos dirá que en una imagen realicemos este proceso, que es el de apagar el dispositivo. Si no habéis hecho una copia de seguridad, en Quest en la nube también podéis hacerlo, aunque en mi caso, como os dije, no fue necesario. Lo primero de todo, apagar el dispositivo fundamental. Una vez lo apaguemos, le damos a siguiente y tenemos que mantener pulsados aquí, ya nos aparece en el vídeo, los botones de volumen y el botón de encendido. Es algo muy sencillo, pero lo mantenemos hasta que salga el logo de Meta y ahí lo soltamos. Nos tendrá que aparecer un menú muy parecido a este. Aquí tendremos que pulsar en los botones de volumen para desplazarnos por el menú y en el botón de encendido para seleccionar la opción de Siload Update. Es lo que nos dice Meta en el propio tutorial y a mí me ha funcionado correctamente. Una vez lo tenemos, ya solamente tendremos que conectar nuestras gafas al PC, en mi caso al Mac o incluso podría ser al Android y pulsamos sobre Connect Device. Ahora ya solo debemos elegir nuestras Quest aquí en la ventana flotante y ya empezaría el proceso de conexión y de descarga de la actualización y de la instalación. Es algo muy sencillo, es totalmente automático y tarda aproximadamente unos 5 minutos. Y una vez acabado el proceso, ya se encenderán nuestras Quest y lo primero que he hecho es comprobar que efectivamente se ha instalado la última actualización. Y así ha sido, simplemente me he ido a Configuración, a Sistema y aquí aparece la última actualización, que en mi caso es la V66 y aquí tenemos todas las novedades. Hay algo que debéis saber, algo importante y es que si bien con el uso de esta herramienta vas a tener la última actualización, no vas a tener algunas de las últimas novedades. Y esto es porque Meta las cataloga como subactualizaciones, como puede ser por ejemplo esta que estás viendo de Mejora del Pass Through. Es cierto que viene la V66, pero hay ciertas personas que no la tienen, ya que son bastante selectivos y van desplegándola poco a poco. Estas más específicas no las tendré. Así que chicos, el proceso ya se ha terminado. Con esto también os quiero preparar para la siguiente actualización, que va a ser la V67. Ya se está implementando la beta de esta versión y la verdad que va a valer mucho la pena. ¿Por qué? Porque tenemos algunas funciones que mucha gente llevaba mucho tiempo esperando, como es la multiventana. Es decir, no solo tener tres aplicaciones a la vez o tres ventanas a la vez en horizontal, sino que vamos a poder tener muchas más ventanas y además vamos a poder moverlas hacia donde queramos. Podamos poner una aquí arriba, otra aquí abajo, otra en el medio. Ya hay gente que lo ha estado probando y la verdad que tiene muy buena pinta. Se parece bastante a la Apple Vision Pro, pero bueno, ese es el objetivo, que la competencia vaya mejorando ambos sistemas operativos. Y por cierto, se acerca Horizon OS y esto es una muy buena noticia. Además de esto, también tendremos, por ejemplo, la conexión al Wi-Fi mediante código QR, que también a algunos de vosotros os puede interesar. Por tanto, estas son novedades que vendrán en la siguiente actualización, que en cuanto esté disponible os traeré vídeo y os hablaré de ella como siempre. Así que nada chicos, muy importante este tutorial, sobre todo para aquellas personas que queráis actualizar de manera manual. Es un proceso súper sencillo, yo no soy ninguna persona especial. De hecho, me daba un poquito de miedo realizar el proceso, pero os digo después de hacerlo que es facilísimo y que cualquiera podría hacerlo y no he tenido ningún problema. Así, Meta nos dice ahí abajo que si seguimos teniendo problemas en el software, que tenemos que contactar al servicio técnico o realizar otro tipo de procedimientos, pero al menos descartamos que sea culpa de la actualización y esta es una buena manera de solucionar algunos errores de software que tenemos y que mucha gente tiene y que antes no había posibilidad de hacerlo si no fuera porque se resetearía todo el sistema de fábrica. Así que muchísimas gracias por estar aquí, espero que te haya sido útil como siempre. Si es así, punto el vídeo que me ayuda muchísimo. Déjame un comentario con qué te parece esta opción, si te gusta, si deberían haberla implementado antes. Y nos vemos ahora sí en el siguiente. ¡Chau, chau!